Un poco lo que busca la asociación es generar toda una serie de conocimientos y acciones concretas pero partir sobre todo de un enfoque transdisciplinario, es decir, si bien se llama economía ecológica es romper las fronteras justamente, no es ni economía ni es ecología es generar y motorizar la mirada transdisciplinaria, es decir, cada una de las formaciones de grado que tenemos que pueden ser buenas o mejores, digamos, pero sobre todo son muy fragmentadas entonces justamente lo que nosotros pensamos es que entre estas realidades complejas donde hay muchas miradas, está la mirada ecológica, pero también está la mirada económica, la mirada social es necesario eso, empezar a cruzar esos saberes, empezar a articularnos, empezar a pensar críticamente y no quedarnos con alguna de las recetas que nos enseñaron quizás en algún momento y si no pensar un poco más complejamente ¿Y qué temáticas se abordan desde esta transdisciplinariedad? Básicamente hay como algunas grandes discusiones, un poco lo que busca la asociación es instalar determinados debates, como por ejemplo esto de la relación, por ejemplo, de fenómenos que uno podría decir, bueno, el cambio climático es una cuestión ambiental pero que tiene una raíz claramente económica, digamos, antropocéntrica a su vez hay algunos debates que están circulando mucho fuerte en la sociedad que es el tema de la mercantilización hasta qué punto podemos pensar que las relaciones sociales o las relaciones con la naturaleza se resuelven o no vía mercado es uno de los grandes debates que está en la actualidad dando vueltas y bueno, es proponer eso, también el tema de las resistencias justamente de las comunidades locales que tienen como lenguajes de valoración distintos es decir, mucho hay discusión sobre esto de el agua vale más que el oro, por ejemplo justamente es eso, bueno, no es que el agua vale más que el oro en términos de precio de mercado sino justamente como las sociedades o como las distintas comunidades o la misma naturaleza entienden el rol esencial que tiene el agua que es mucho más esencial que el dinero en última instancia ¿Es un gran desafío esto de compatibilizar estas dos disciplinas atendiendo que en muchos casos se concibe el desarrollo económico en muchos casos en detrimento de nuestra madre tierra? Sí, claramente es uno de los grandes desafíos por un lado es eso de que venimos de formaciones disciplinarias yo soy economista de formaciones entonces todo lo otro lo tuve que aprender por la mía de alguna manera no hay una formación que te complemente o que uno diga bueno, no sé, yo estudio economía y tengo una rama transdisciplinar aunque sea dentro de la economía sino que es, bueno, terminé economía y casi que tengo que ir a estudiar otras carreras o otros enfoques y justamente lo que busca la asociación es romper eso digamos, de hecho en muchos países europeos y demás ya se está trabajando en institutos de investigaciones transdisciplinares porque justamente lo que hay que romper es esa matriz que también pasa en la medicina digo, está el médico especializado en el huesito de no sé qué bueno, justamente lo que hay que empezar a desarmar es eso y ir a un paradigma mucho más complejo ¿Y cuál es la valoración que realiza de estas jornadas que empiezan hoy en la universidad? La verdad que la valoración es muy buena el proceso de organización fue muy bueno la verdad que tenemos muchos trabajos que se van a exponer siempre se va generando mucho debate esto es algo muy propio de la asociación y de la dinámica de estos encuentros así que bueno, con todas las expectativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!